La asambleísta Dayana Paisley, quien representa la provincia de Guayas. ...donde lo que no encaja se rechaza, por lo que a lo largo de nuestra vida nos amoldamos para poder pertenecer a una sociedad que para ser parte de ella nos quita parte de quienes somos. Los prejuicios o la formación de estereotipos que se construyen en el escenario social, cultural y mediático pueden tener consecuencias críticas en las relaciones sociales y afectar el ejercicio de los derechos humanos y en particular el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a una vida libre de violencia, en fin, a la convivencia pacífica. Los estados, desde la creación y aplicación de la política pública, están obligados a generar espacios no de tolerancia, sino de respeto al diferente. Y esto no sólo con respecto a las diferencias de razas, sino de todo tipo de diferencias que en el entramado social se generan. Diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas, diversidades sexuales. Por lo que es necesario que este tipo de resoluciones se las aplique casa adentro, es decir, dentro del debate de la Asamblea Nacional para la construcción de la normativa. Siempre en el marco de los derechos humanos, sin diferenciación alguna. Los derechos humanos son de todas y de todos, no de unos cuantos con determinado color de piel, posición económica u orientación sexual. Los derechos son de los humanos como especie. Debemos estar vigilantes ante esta situación de intolerancia y violencia. La normativa debe construirse respetando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Comprender que el Ecuador es un Estado laico en el que se respetan las diferencias y se combate la discriminación. De esta manera propongo que también se rechace toda forma de estereotipo, sea cual sea su razón. La familia y la comunidad deben estar involucradas de forma activa en la aplicación de las políticas públicas para generar espacios de respeto y diálogo con el diferente y no repetir actuaciones violentas contra lo que no comprendemos o no encaja en nuestro imaginario social como normal. No apelen a quienes se sienten excluidos solo cuando requieren su simpatía, sus votos. Los derechos no son una dádiva política que se reparte en campaña. Los derechos no pertenecen a todos los seres humanos, incluso a los que no queremos encajar ni ceder para gustar. Todos necesitamos libertad y seguridad para vivir y es nuestra obligación garantizarlas. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Por la intervención de la asambleísta Daliana Pérez.